Abra cadabra Abra cadabra que tu pierna se abra ¿Quién es la palabra? Tengo el trupini Para correrle bikini Más facilito si tiene mini Ay, no quiero ayayay Cuando hago magia en tu país Me agarro y chá La tuitita La belle tuitita Me le muevo y chá Se mueve y chá La tuitita ¿Quién es la tuitita? ¿Quién es la tuitita? Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Con esta palabra Muy bien, miren La placa la abra La gorda la abra La blanca la abra La negra la abra Todas que la abran Y cobran la palabra Baje en las piernas La tuitita La tuitita La belle tuitita Me le muevo Se mueve, está la cogerita Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Abra cadabra que tu pierna se abra Con esta palabra, con esta palabra Abra cadabra que tu pierna se abra 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 Oh la 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 Final y búfalo a den Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Final y búfalo a den Cantanla en tachatura en sil Oye final, dile que esto es solo relajo Solo vacilón Esto no es pa' al grami Superfinal Tú sabes, pa' que vacile No balayales, no los mames El tarico El búfalo, la bestia y el pantano Haciendo magia Final, la mente musical Real life Vida real Nada de Cartoon Network Abla, abla, abla Crowsy Abla, abla, abla Albox Abla, abla, abla Juegue Abla, abla, abla Abla, abla Let's see ya Abla, abla Abla, abla Abla, abla Crowsy Eh Bé